En la pista lote número 63, lote 63, son 10 machos de ceba señores, 10 machos de ceba que pesaron 2.920 kilos, promediaron a 2.92, llegaron de Puerto Boyacá, la base son 5.000, 5.000 pesos de base, lote 63, lote 63, 5.000 de base, fue pesado a la 1.44 de la tarde, 1.44 de la tarde, ganado que llegó el viernes de Caparrapi, aquí a Puerto Boyacá, 2.92 es el promedio.